¿Alguna vez te preguntaste si el Rayo McQueen tiene padres? Pues esta pregunta realmente si podría tener una respuesta Pues en un cómic como precuela de la primera película de Cars oficial de la franquicia Se nos comentaría como en el año 1977 Finlay y Emilia McQueen Tendrían a su hijo al cual llevaría por nombre Montgomery McQueen Este mismo siendo el famoso Rayo McQueen Pero este mismo al entrar a una academia para corredores Terminaría alejándose de sus padres Para poder concentrarse y explotar su máximo potencial en las carreras Es por ello que alrededor de toda la historia de Cars Nunca se nos muestra nada de estos personajes Pero dime tú, ¿ya sabías esto?